Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 5, bueno, el capítulo número 5 o como queráis verlo, el siguiente capítulo de Fórmula 1 2017 con el mod de 2018, después de la carrera de Sastre de China. Y bueno, sabéis que este fin de semana, hoy mismo se celebra, empieza el Gran Premio de China justamente este fin de semana. Nosotros hoy vamos a hacer el de Bahrein porque el año pasado estaba cambiado, el año pasado se empezó Australia-China-Bahrein y este año pues empieza Australia-Bahrein-China. O sea, que está totalmente mezclado esto. Así que hoy vamos a hacer Bahrein, vamos a ver primero, salir del portátil, siguiente Gran Premio, vamos a ver si podemos mejorar algo que no podemos mejorar nada. Vamos a ver cómo están todos nuestros, nuestros, a ver, en desarrollo Bahrein, vale, interior, tal, 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 hay muchas cosas que van a entrar en Bahrein. Luego cómo es, tenemos 23, 23, 23, 23, bien, 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 esto está bien. La caja de cambios está al 38%, vamos a tener que cambiarla seguramente en el próximo Gran Premio no, pero en otro seguro. Nivel de reputación actual, fíjate, está Toro Rosso, está súper interesado en nosotros. Pero bueno, vamos a Bahrein, vamos a dejar de dar vueltas con esto. Y vamos al Gran Premio Bahrein, el cual, en la semana pasada, pues estuvo interesante con esas, un Toro Rosso Honda. Y bueno, la verdad es que a mí me sorprendió también. Y bueno, pues los McLaren no hicieron mal papel, hicieron muchísimo mejor papel que el año pasado. Vamos, que el año pasado y que estos tres últimos años que han estado con Honda. Pero bueno, yo sigo teniendo esperanzas. Y a ver, aquí viene nuestro ingeniero. Una de las piezas de desarrollo no pasó bien las pruebas. De momento la tengo en espera. Con el portátil puedes pedir que se reinicie el trabajo. Vamos a tener que volver y hacer ajustes para que el resultado final se aproxime más a lo que esperamos de las simulaciones. A tomar por culo. Desarrollo fallido grupo, motor potencial, motor joder. A ver, en serio, y esta. Vale, reducción de peso del chasis, no lo han hecho. Vamos a ver qué leches ha pasado. Árbol de I más D. Vale. Y esa ha fallado. Y claro, ahora, si queremos reiniciar, esto no podemos hacerlo. No tenemos puntos. Pues muy bien. Podemos ir a los entrenamientos 1. Bahrein. A ver qué tal. A ver si aquí ya empezamos a despuntar. Tercera carrera del mundial. Ya hemos calentado. Bahrein no tiene la crua infernal de China que tenía. Este fabuloso circuito y alto majestuoso en medio del desierto a unos 30 kilómetros. Y lo bueno de esta carrera es que empieza de día y se empieza a hacer de noche. Bienvenidos a los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. Muchas gracias, majo. Vamos allá. A ver. Hemos instalado nuevas piezas para esta sesión. Esperemos que las mejoras te ayuden a sacarle un poco más de ritmo al coche. Pues nada. Vamos a familiarizarnos con el... Vamos a dar unas cuantas vueltas. Con el circuito. Circuito rápido. Con varias rectas largas. McLaren Honda todavía pone ahí. Pero bueno, vamos allá. Y vamos a ver qué tal se nos da. A ver si podemos conseguir unos buenos puntos para mejorar el coche. Hay circuitos en los que creo que nunca he corrido y no sé si este es el caso. De todas formas, ya veremos. A ver qué tal se nos da. A ver qué tal los tiempos. Qué tal todo en general. Ah, bueno, sí. Sí, ya me he corrido en este circuito más veces. Lo único que... A ver si me acostumbro. A mí este circuito me parece que tiene un par de curvas lentas. Pero, en general, me parece un circuito bastante rápido. El de China también es muy rápido. Que hay este fin de... Este fin de... Bueno, que va a ser dentro de un tiempo. Ya sabéis que suelo subir los vídeos. Hoy vamos a tener entrenamientos. Mañana, carrera y... Y clasificación. Y un poco de entrenamientos 3. Vamos a ir a tope. Entrando por las puertas. No sé por qué, pero este circuito me da buena espina para hacer un buen papel. Creo que sí. Que vamos a hacer un buen papel. Ya estoy por encima. De los puntos que nos pedían. Para pasar... Esta prueba. Buah, primera y comida ahí al final. No pasa nada. Buen trabajo. Te he visto con mucha solicitud. Vamos a intentar perfectionar las curvas. Recuerda que cantenar buenas curvas te proporcionará una bonificación. De consistencia. Vamos a apretar un poquito más ahí. Ya sabéis que esto es así unas cuantas vueltas. Ya si no queréis ver el coñazo de los entrenamientos o de lo que sucede en los entrenamientos. Pues ya sabéis. Esperaos a mañana. Mañana es la carrera. Tendréis el vídeo de la carrera mañana. Sin nada se tuerce, claro. Uff, casi pierdo el coche ahí. Y para el Gran Premio de España, para después del Gran Premio de España, justamente cuando termine, hay alguna sorpresita. Así que no, no vamos a tener, no vamos a, no, no falta mucho todavía. Buah, que cagada. No ha pasado nada. Pues venga, vamos a por la última vuelta del programa. Buah, qué mal. Qué mal. Qué mal esa curva. Muy mal. Parece que este circuito se adapta más a mi forma de jugar. O de conducir. Digámoslo, digámoslo así. ¡Oh! Qué fallo. Qué fallo. Fíjate. A expensas de un par de detallitos. Así acaba el problema. Entra en boxes en esta puerta para que podamos analizar los datos. Entra en boxes. Vale. Vamos a volver al garaje. Y vamos allá. Vamos allá. Vale. Ocupada. Gestión de neumáticos. Ya sabéis que se me da bastante mal. La gestión de neumáticos. Así que, vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Pues vamos para allá. A ver. A ver qué tal la gestión de neumáticos. Qué miedo me da. Miedo me da la gestión de neumáticos. Que siempre la cago. Siempre la suelo cagar. Muy bien. Pues de momento no vamos mal del todo. Estamos llegando hasta los morados. Incluso. No. Me hemos cagado ahí. La hemos cagado ahí. Pues morado. Vaya tela morado. Y hemos hecho la esta de los neumáticos ya. Desgaste muy bajo, dice. Qué bueno. Qué bueno. Eso ha sido un buen... Unos buenos puntos, eh. Vale. Bien. Ahorre combustible. Vamos allá. Fíjate que ha estado, vamos. De la leche. Bueno. Ahorre combustible no sé si será... No sé si será... No sé si me dará tan bien. Pero bueno. Vamos para allá. Programa de hambre combustible. Al lío. Fernando se pone sexto. Posición seis para Fernando. Pues yo sigo yendo primero. Qué mal, ¿no? No sé si no. Y por que yo sepa ahí estoy ahorrando mucho combustible. Creo que el ahorro de combustible no va a ser lo mío, eh. En este circuito. Bueno, en este y en ninguno. Si os doy de cuenta que sigo con la primera posición en tiempos. El ahorro de combustible no lo voy a hacer porque no me va a salir. No me va a salir el ahorro de combustible. Así que vamos al siguiente punto del programa. Que creo que es vuelta rápida. Ritmo de clasificación. Nos quedan nueve minutos. Sí. Pues allá que vamos. Ritmo de clasificación con super blandos. Vamos allá. Lo tenemos que petar, eh. Lo tenemos que petar. Lo tenemos tráfico. Uh. Me he salido ahí. Pero no pasa nada. Vamos para allá. Ritmo de clasificación. A tope. El 19 es uno 39. 99 tenemos un Red Bull delante y a Max Verstappen tenemos delante que la lió un poco parda en este gran premio ahí vamos con DRS no me va a dejar hacer la vuelta rápida el Mamun este joder joder que? deja de pasar, no? joder bueno, podría ir bastante más rápido de lo que he ido 1.36 ah, toma posa que la puedo mejorar eh estoy seguro que el 1.36 ese se lo puedo mejorar pero bueno, vamos al garaje y vamos a hacer el último el último programa que nos dará tiempo quedan 2 minutos creo que no nos da tiempo no, vale pues vamos a al siguiente fíjate fíjate 1.36 9 décimas un segundo bueno, pero no han puesto super blandos ninguno ya tenemos los tiempos de la sesión de entrenamientos pero aún no hay datos sobre puntos volveremos pronto con más acción de la buena de Fórmula 1 Alonso noveno el resultado estaría muy bien tener un buen resultado en este circuito ya que no se me da del todo mal comparado al de China y el de Australia tampoco se me daba mal creo que el siguiente Rusia puntos de recursos vale si estos son los puntos que tenemos para mejorar el coche luego hay unos puntos de piloto bueno, no superado no superado predicción, clima seco vale tenemos 3.46 aquí no podemos mejorar nada y aquí 3 cuartas de lo mismo bueno pues nada vamos a los entrenamientos 2 esto parece ser que va a ser más cortito ya que se me ha dado bastante bien el circuito estamos teniendo un fin de semana bueno y bueno, como veis es el mismo día pero más tarde estos entrenamientos vamos a ver estrategia de carrera comenzar vuelta rápida ahora es de noche o esta noche anocheciendo es una de las cosas chulas que tiene este circuito ahora me da el sol en toda la cara pero bueno vamos con la estrategia de carrera a ver que tiempo hacemos son 5 vueltas a tope y vamos a ver como según va avanzando la sesión se va haciendo de noche y ahí ha habido un tirón de momento pues el tiempo objetivo es 1.40 y voy mejorando 2 segundos 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 entrada meta 1 1 36 3 hecho con blandos 1 36 6 con blandos bueno, cuando veáis a Carlos Sainz no es Sainz creo que es Gaslip de Toro Rosso a ver si sacan la actualización del mod a ver si sacan la actualización del mod uff que me salgo y así pone los nombres donde tienen que ir de momento pues nada, sin problemas si es muy raro pintando de morado los sectores, ojalá fuese verdad, esto en el McLaren soy aloncista, por si alguno me pregunta soy aloncista, sí, me gusta Alonso, Carlos Sainz y mis pilotos favoritos en este orden serían primero Alonso, segundo Hamilton, tercero Ricciardo, cuarto Max Verstappen, quinto Carlos Sainz y sexto pues creo que los demás, Betel no está muy arriba porque no considera a Betel, a alguien le gustará mucho Betel pero yo no le considero un piloto top y a Betel lo que le falta o lo que le falla es pues eso, que es muy temperamental vamos, que va muy a lo bestia, pero que eso le da vidilla a las carreras de F1, eso es lo que mola y Daniel Ricciardo es un tío que se merece ser campeón de... para mí se merece ser campeón de la F1 en cuanto tenga un coche más o menos bueno, igual que Weber, Weber era otro piloto que para mí se merecía ser campeón del mundo pero la mala suerte que en este... en el mundo de la F1 también cuenta mucho la... la suerte y el elegir bien, que es una de las cosas que no ha sabido hacer Fernando Alonso elegir bien, es un... es de lo que siempre ha pecado y hacer elecciones bastante... ostras, me ha salido el circuito puedo hacer un flashback ahí, es que así no se mejoró la la sesión ahí porque ya que estoy aquí con tiempo bueno que mal y bueno, pues eso, a Alonso lo que le pasó es que, bueno, lo que le ha pasado y lo que le sigue pasando es que ha elegido mal ha elegido muy mal sus cambios de equipo seguramente si hubiera hecho Hamilton, eligió bueno ha elegido bien desde el principio aunque os digo una cosa Hamilton estuvo 5 años en McLaren los 5 últimos años en McLaren no ganó nada ni mundiales ni nada si ganaba alguna carrera, hacía alguna pole pero no ganaba mundiales fue la época de Red Bull con Vettel la época de de Brown GP que fueron los 4 mundiales de Vettel con Red Bull el mundial del baton con Brown y luego vino ya su primer campeonato con Mercedes a los 5 años un segundo más lento que mi vuelta que mi mejor vuelta tenemos un Ferrari y Alonso si le hubiera salido todo bien tendría ahora mismo pues 4 o 5 campeonatos uno con McLaren y dos dos como mínimo dos con Ferrari si hubiera salido si hubiera salido todo perfecto pues nada al lío ya nos queda poquito a ver que tal la salida a ver si no me rompo nada en el coche ni hago el Bestia ni nada porque siempre hago un alerón tocado Hamilton ha hecho 1.35 con Superblandos que esa es mejor que mi mejor vuelta con Superblandos es un segundo mejor un segundo mejor hasta aquí se flipan hasta aquí se flipan macho bueno pues no voy a intentar la de la del ahorro de combustible lo que si voy a hacer bueno vamos a pasar la la sesión lo que si vamos a hacer es dejarla a punto para ahí para la 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 sesión de entrenamientos número 3 que la haremos en el siguiente vídeo con la clasificación que ya sabéis la clasificación a una vuelta y con la carrera o sea haremos a lo mejor una de ritmo de clasificación tres vueltas entrenamientos tres antes de la de la clasificación y luego ya la carrera vamos a ver como ha quedado pues mira ah no pues he hecho 1.35 6 un McLaren y Sebastián así concluye una interesante y Fernando Alonso el quinto macho esperemos vivir muchas más emociones a lo largo del fin de semana que bueno eh y Botas Botas se ha ido a Parla se ha ido por Botas bueno pues nada vamos a ver si surge alguna cosa ahora ya sabéis como va estos juegos que el campeonato también nos surgen cosas entre medias como sponsors sponsorizados y cosas historias así y movidas de publicidad o pruebas de estas de X bien bueno vamos a dejar aquí este gameplay así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo adiós